El tema y mi buena y de coloría para de ti Que nada de eso y esta mierda hijo de puta Me vas a cagar la madre a los turis hijo de puta Te gustan los dioses, quieres chingar con uno Dale que ya estoy en Mars como Bruno Por más tragos de whisky encima bebo y no me ajumo Por más feeling que prendo ya ni me arrebato el humo Desde la escuela campeando Querían que era un bate rifle de mi bulto Cañones limpiando Se creen que no existo porque estoy oculto Ustedes no son infinitos, nadie va a rendirles un culto Manígano bulto No soy estatal pero viola las reglas y te muerto Uno más duro, dudo que nazca Si tú generas lo que gastas No ronques de tico, no ronques romano Que ustedes no tienen la pasta La movie te arrastra Mi alma a la calle le hice mi madrastra Hablan de cojones, un baile y los castras Y me alza esta planta Dame la maleta Que me voy del planeta A comprarme mi rifle y mis balas Pero si un primero me golpea me lo peta Después de hacerte las tetas Va a comprar un tambor de dos tetas Me voy en avioneta Quieren irse